Desde el día de ayer se cerró la vía del sector conocido como la Vuelta del Primo, puesto que la Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda ejecutará los trabajos de adecuación para el mejoramiento de la vía principal de este camino que conduce del barrio de la Torcoroma a Juan 23. Ya tenemos unas máquinas que están haciendo trabajos de demolición del pavimento existente, seguidamente vamos a hacer reposición de redes de acueducto y finalmente vamos a instalar la nueva estructura de pavimento. De esta manera estamos dando cumplimiento a unos compromisos que teníamos con esta comunidad. Esta es una importante obra que comunica el sector céntrico de la ciudad con el sector del agua de la Virgen, un sitio muy turístico. Tenemos una intervención aproximadamente de 780 metros cuadrados, vamos sobre la carrera 10, entre calles segunda y cuarta. Tenemos un tiempo de contrato de tres meses, pero la idea es tratar de sacarlo en dos meses para que el traumatismo sobre esta vía por donde transita el transporte urbano sea el menor posible. Se le hace un llamado a los transportadores formales y habitantes de Ocaña que el tramo vial de la Vuelta del Primo está cerrado hasta nueva orden, ya que se llevarán a cabo el cambio de redes de acueducto y posteriormente, terminados estos trabajos, se dará inicio a la pavimentación con el fin de prestar vías en óptimas condiciones. ¡Gracias!